Los ciegos cogen lucha mi gente, los ciegos cogen su lucha ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la payasada? Usted anda en el medio varón, tiene que andar por los lados Pero mira quién está aquí, el dorado Le estoy extendiendo la mano, mire ahí, todo bien, un placer, lo vi caminando varón Y dije yo no, pero tengo que darle una candelita a ese, mire Gracias ¿Cuánto hay ahí? Si me adivina le doy algo más Aquí hay Eh, 200 No varón, yo no doy de 200, le voy a dar otra, mire, agarre esta Ah, ok, y ese es de 500 Ah, son de 500 lados No, usted seguidor mío le pasé Está bien, muchas gracias, que el señor lo multiplique Para adelante, ¿cómo se llama usted? Wilson Ya Usted es el dorado, entonces Sí Yo lo sigo, usted acá ¿Usted dice que se hace el ciego? No, yo no me veo el ciego, míralo ahí Ah No Pero es de un ojo nada más No, de este yo no veo nada tampoco ¿Y del otro? Del otro, no veo nada Ah Tengo como 21 años ciego Ah, yo no vi su casita Mi casita, estamos en proyecto Ok, ¿y para dónde va ahora? Para allá, para donde está, donde yo voy a hacer la casita para allá atrás Ok Sí ¿Y tiene su esposa? Sí ¿Y tiene hijos? Sí, tengo uno ¿Y dónde viven? El hijo mío vive para allá arriba, para la hacienda ¿Y la esposa dónde viven? En la capital, ahí en Villamé Ok, ¿y usted vive con ella? Sí ¿Y hacen chiquichiqui? Qué relajante, varón El dorado Pero a usted lo vieron allá en Atodama, ayer Ah, ¿y usted sabe Atodama? Sí, yo vivía allá Ah, sí, yo soy de la cuchilla Sí ¿Usted sabe con quién usted estaba hablando? Con el papá de... Vamos a ver, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama ese señor? Pero ayer yo creo que no bajé por Atodama ¿Cuánto de ayer? ¿Cuánto de ayer? ¿Cuánto de ayer? Es que le dicen el... El vico, le dicen el señor Sí Pero... Él tiene otro nombre, señor Ok El papá de este muchacho, de Ariel Sí Yo fue, llevo una candelita Yo no conozco a nadie de nombre Varón Sí Para adelante, un placer Igual Deje su número ahí Por si lo quieren ayudar con su casita Ah, ok ¿Qué le falta? Ya os dije que usted tiene los blogs Sí, la madera y todo No, yo nada más tengo 200 blogs Ah Y un dinerito para ir avanzando Ok ¿Puedes su número ahí? 829 Ajá 460 Sí 00 Ajá 18 Ok, délo de nuevo, más rapidito 829 460 0018 Ok ¿Con quién hablamos ahí? Wilson Pérez Ah, pero ese número lo tiene la mujer suya, eh No, porque Ese número sale registrado Con el nombre de ella, pero es mío Ah, ok Ya, pero usted anda con él ahí Sí, está aquí Si lo llaman, usted lo coge ¿Y usa WhatsApp? Sí Ok Yo uso WhatsApp ¿Y cómo usted ve WhatsApp? Si yo le mando una foto, ¿cómo usted la ve? Tiene un programa Ah Sí ¿El Dorado dice ahí? No, Soleado Ah, que está soleado el día Sí, el día Ok, porque Dios le bendiga, varón Igual Un placer, para adelante Se me cuida Muchas bendiciones Ok Ay, hombre Seguidor de nosotros Ay, hombre Miren que Eso no es coincidencia, mi gente Eso es Dioscidencia A ese joven hay que ayudarlo Con su casita Yo calladito lo voy a seguir Para ver dónde Que está haciendo la casa Miren cómo va allá Él va a decir que para la construcción De su casa Yo lo voy a seguir a ver Ya estamos aquí Yo vine para acá Que el Príncipe David Se mudó por aquí Y Voy a ver dónde Que el señor Va a hacer la casita Déjenme no pegarle Mere mucho Para que él no sienta el carro Ojalá no sea lejos Porque la gente dice Un allí Y es un allá Vamos a ver dónde Porque así la gente Lo pueden ayudar Sí, porque por algo Yo no ando por aquí Yo estoy aquí Yo creo en la victoria Esto Camino a la victoria Miren allá Cómo él va Va a chocar Con la Miren Encontró la hierba Y cómo él sabe Miren Es ciego De verdad Miren Se chocó allá Está como perdido La cosa es que no quiero llegar Quien sepa que Que el carro anda ahí Atrás de él Él lo ayudó Lo ayudó Una niña Miren Lo ayudan Los niños A esos niños Le vamos a dar De a cien A cada uno Miren cómo vinieron A ayudarlos De nada Lo conocen Para que ustedes vean Que hay mucha gente buena Miren cómo vinieron Los niñitos A ayudarlos A socorrerlos Los vienen Tantamudeando Y lo vinieron Y lo vinieron A socorrer Ya ustedes saben Lo llevan A remorque Parece que le están Diciendo Los niños Que el carrito Viene atrás Era un chilejo No era ahí mismo Como él decía Ahí mismo Yo creo que es ahí Desde que Desde que Él da la vueltica Pero no hay Mismo nada Nada fácil Aquí llegó Vamos a pararnos Aquí mismo Y vamos a seguir Déjame sacar Son tres niños Déjame sacar Los trescientos De ellos Que se los ganaron Por ayudar Al ciego ¡Wing move! ¡Wing move! Ey, niña Vengan los tres Que ayudan al ciego ¿Todo bien? Este es un seguidor De nosotros En la red ¡Ay, hombre! No, ustedes Que no son seguidores Digo, yo soy Seguidor de este ¿Todo bien? ¿De qué está la cantita? No, venga, ve Aquí están los blogs Venga, ve ¡Ay, hombre! Acá están los blogs ¿Dónde están los otros dos? Al bien ¿Eran tres? Sí Mire, eso es suyo Por ayudar al ciego ¿Ella también ayudó? No, es otra Son dos más ¡Dariana, ven! ¡Dariana, Samuel! ¡Es mentira! Mentira, a él no los trajo Eran ellos Que estaban de primero ¿Dónde están? Dile que venga ¡Dariana, ven! Yo lo veo ahí en el pibre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Yo lo veo ahí en el pibre Vamos allá, varón ¡Vamos allá, varón! Esos dos, señora Esos dos Ajá, ellos Por ayudar al ciego Por ayudar al ciego ¿Ustedes ven qué bueno? Hacen lo bueno Ajá Hola ¿Dónde está el solar? El solar, allá atrás ¿Eh? Hombre, a ver qué está allá abajo El dorado RD Ay, hombre, gracias ¿El solar? ¿Estamos para allá el solar? No, el solar está allá atrás ¿Atrás de esta casa? ¿Y esta casa es de tu mamá? Sí, esa es de mi mamá ¿Y dónde está la doña? Está trabajando Ok, pues vamos para allá a verlo Vamos para allá atrás Sí ¿Esto es el logro suyo? Sí Ahí hay 200 Sí Algo muy bueno Los logro, parece ¿Y el solar que está ahí, bambi? ¿Y el de ahí? El de la calenta ¿El de la calenta? ¿El de la calenta, mejor? Candelita, candelita Candelita ¿El de la calmera? Sí Sí ¿Todo bien? Venga Diga, varón ¿Por qué están ahí? Ay, hombre Digo que usted le dio un palo Y se puso ciego Me estaba diciendo ¿Qué? No me grabo Ya usted está grabado Hace mucho No me gusta que me graben Bueno, lo grabamos sin gustarle Mira con la puerta ahí Ay, hombre Mire, van a tumbar todos estos ramos Sí, ya, ahí está bien Aquí es que le van a hacer un cuartico Un cuartico, eh No, no va a ser tan grande Sí Pero se hace algo aquí Pero ya se lo sé bien Sí ¿Y ese prieto, hermano, suyo? No, ese es el vecino Ok Ok Hay un morenito ahí, sí Sí ¿Tiene su pato aquí usted? Esos son... Hay gallina aquí Pavo y todo Pavo y todo Pavo y todo La gallina... Ya yo sé para meterme de madrugada Está lento también Ya lo pago No, le regalamos uno para que se lo coman No, no, tranquilo Que no andamos en eso Andamos ahí buscando solución para usted Ok Ojalá que lo ayudemos Miren, aquí empieza a hacer Su jacuzzi, su piscina y todas sus cosas No tanto así Pero un cuartico Para él tener su hija y su mujer Sí ¿Y por qué la hija vive En distante de la mujer? No, porque no es hijo de... Ah, no es la... Ah, que usted... Usted busca mucho moñoñón, varón Usted no es fácil Sí Y con la que tiene ¿Va a tener su hijito también? Quizás sí Ya ¿Es ciega igual que usted? Sí Ah Ustedes quizás la han visto Por ahí Ah, ella es famosa Ella es famosa allá en Atodama Ah, ok ¿Es de Atodama? Sí Ok El hijo de ella Usted lo vio allá Ok Es que yo no sé Porque no conozco a nadie Yo ando así por todos lados Allá, donde estaban la cancha ahí Cuando usted llegó a la cancha Ah, sí Que di unos pesitos ahí en la cancha Sí, un morenito Ok Ese hijo de ella Ah, yo vi unos morenitos ahí Qué bueno Ah, por eso que usted me conoce Ya se me acordé de la cancha No, y que allá siempre ponemos eso Ok Sí Entonces, ¿qué piensas que hacía aquí, varón? Nosotros Y si después los hermanos lo quieren quitar Después que usted lo haga No, los hermanos míos no son así No, el que está allí El reverde Me iba a romper celular Ah Dile que no me grabe No, es que a él no le gusta que lo grabe Después se le quita la casa Cuando usted la haga No Y se muere El papá suyo está vivo también Mi padrato Ah, su padrato Ok Es que no crió a nosotros Ya Ok Sí, él está trabajando Tanto trabajan mucho aquí Porque su mamá trabajando Y el padrato también Ya Bueno, varón Que Dios le bendiga Lo seguí para Que la gente vean que era verdad Como usted venía Llegaron los niños Porque la gente no cree en nadie Sí Y lo mal que Dios nos dijo Que maldice al hombre Que confíe en otro hombre Sí Sí Cuando viene a ver Usted se pone un ojito portizo De lo que se puso Omega Pa, 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 pa Pa joder a la gente Pa que le den cuarto ¿Me entiendes? Sí Y entonces estamos viendo que mentira Usted es verdad que está ciego Sí ¿Y cómo se puso ciego? Porque usted dice que veía antes ¿Quién le dijo? Me dijeron así Dicó que usted estaba bien Y después de un dolor de cabeza Y que se puso malo No, eso fue un golpe Que me di cuando niño Ah, fue ese Con un gancho El hermano suyo No, no fui yo No, ese no El hermano Con un gancho de cacao De una mata de guayaba Brincando arriba de la mano Ay, yo Es que uno es muy carpetoso Cuando yo estaba niño Sí Sí, le dicen Los papás Siéntate muchacho Y uno brincando Brincando ¿A los cuántos años Le sucede eso? A los cuatro A los cuatro años Fue que me sucedió eso Después a los diez No veía de loco Ok Que no se le va A la vista de una vez Y no lo han operado No le dijeron Si tenía solución No operan Pero imagina Se me embromó La operación Porque Estaba corrigiendo Un hermano mío Brincando ahí Me hizo otro golpe Anda pa' carajo Y no se ha vuelto A chequear A ver si hay más solución Con los americanos Me dijeron que no Dos veces Que ya no hay más solución No hay más solución Ok Cuando usted se hace un sueño Que usted ve a una chica ¿Usted la ve en el sueño O no ve? Yo la veo Ah, en el sueño usted ve Si Usted debería quedarse soñando Si, porque es que bien viendo Si Mejor despierto que soñando Mejor despierto que soñando Ya Pero Trimbilín si sirve Está bien Si Trimbilín funciona bien Claro Si eso está bien Eso está bien Ah no, pues está bien Mejor de ahí se daña ¿Y cuánta novia tiene varón? No, tengo una sola Que después me pican Tranquilo Usted no va a meter las patas No, usted cree que No me están mirando ahora mismo En las redes No, todavía La van a ver Ahorita Usted sabe Cuando usted sube esas redes Bueno, que Dios le bendiga varón Amén Un placer ¿A dónde estamos aquí? ¿Cómo se llama este setón? Esto se llama Villa Primavés Villa ¿A qué pertenece esto? A la Victoria Ok Pues vámonos Cuando viene a ver Que hayamos presos Ah no Un placer Ustedes hacen el bien Para adelante Un placer Con Dios Ok Se me cuidan por ahí Vayan con Dios El patín El patín Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer